El día de hoy, según ese cronograma publicado por el TSJ, se trata de todas las organizaciones con fines políticos, con sus respectivos representantes, que conforman el gran polo patriótico. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de la llegada de cada uno de estos representantes, aunque como lo podemos apreciar a través de las imágenes, van a ingresar todos juntos a la sala donde se va a realizar la audiencia, es decir, a la sala electoral, pero cada uno va a tener la comparecencia de manera individual en representación de la organización con fines políticos en la cual asiste el día de hoy. Esos representantes que el día de hoy van a comparecer ante esta sala es Diosdado Cabello, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Hipólito Abreu, en representación de Tupamar, o también Hilenia Medina, en representación de la organización con fines políticos Patria para Todos, Vanessa Montero, en representación de Somos Venezuela, Eucaris Centeno, en representación de Renovadora Auténtica, también Didalco Bolívar, en representación de Democracia Social, Nazarela Rojas, en representación del Partido Verde, y José Andrés Tobar, en representación de Enamórate Venezuela, también el representante del Partido Futuro Venezuela, Eilen González, Sisto Rodríguez, en representación del Partido Comunista Venezuela, Henry Hernández, en representación de Unidad Popular, Ricardo Sánchez, en representación de Alianza por el Cambio. Todos ellos se conforman, como ya sabemos, el gran polo patriótico, pero el día de hoy van a comparecer de manera individual ante lo que será el interrogatorio. También cada una de las solicitudes que le hagan los magistrados que integran la sala electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, para justamente avanzar en este proceso de investigación que adelanta una vez que fue admitido el recurso contencioso interpuesto por la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Nicolás San Maduro Moros. Está en curso entonces esta investigación a cargo de la sala electoral, quien será la encarga de determinar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Ya se encuentran dentro de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, los representantes que acabo de mencionar hace pocos minutos, todos ellos conforman el gran polo patriótico, pero van a comparecer de manera individual ante el interrogatorio y también las solicitudes que le hagan los integrantes de la sala. Así como lo han hecho además todos los representantes que han acudido a esta citación que ha hecho la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos también que este cronograma de citaciones culmina el día de hoy con la comparecencia del presidente de la República Bolivarana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que fue justamente el jefe de Estado Nicolás Maduro quien interpuso este recurso ante esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos las razones del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, ya lo decíamos que es la verificación de los resultados electorales del pasado 28 de julio, pero por encima de ese proceso también está garantizar la paz, así como bien lo ha destacado el presidente Nicolás Maduro Moros en reiteradas oportunidades una vez que interpuso este recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia. La paz de la nación, incluso algunos analistas políticos coinciden analizando justamente respecto a lo que ha sido la actuación del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros de acudir al Tribunal Supremo de Justicia para interponer este recurso. Lo han comparado incluso con la misma actuación del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros en mayo de 2017, cuando el presidente Nicolás Maduro Moros, en su rol además de jefe de Estado de la nación, acude a los mecanismos establecidos y contemplados en la Constitución de la República Bolivarana de Venezuela. En ese año 2017, recordemos, Venezuela estaba justamente en un contexto, en un escenario de olas de violencia que conocemos en la historia reciente como las guarimbas perpetradas justamente por la ultraderecha venezolana y en medio de ese escenario el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros solicitó la activación del proceso constituyente que según analistas políticos fue lo que derrotó a las denominadas guarimbas. Es un poco el escenario para contextualizar lo que está sucediendo en este momento en el país, en este escenario donde hay un sector de la ultraderecha venezolana, un sector que participó también en estas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, una vez que se conocen los resultados y donde no salieron favorecedores, entonces acuden al camino de la violencia, al camino de llamar al odio y al desconocimiento incluso de estos resultados que fueron presentados al país por la máxima autoridad que tiene competencia en esta materia que es el Consejo Nacional Electoral. Es el único ente encargado de emitir los resultados de un proceso electoral que se desarrolle en nuestro país. Les decía entonces un poco para comparar la importancia y la relevancia de lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo sobre todo con estas audiencias de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia donde este proceso es garante de paz, es garante de que se respete la institucionalidad del Estado venezolano pero también, como bien le decía, como bien lo explicaba hace pocos minutos y que además lo ha dicho también una vez que fue admitido este recurso por parte del Tribunal Supremo de Justicia que es la verificación justamente de ese proceso electoral, de los resultados que fueron emitidos de ese proceso electoral que se realizó en nuestro país el pasado 28 de julio. El presidente Nicolás Maduro Moros acude a este mecanismo que está plenamente contemplado en el artículo 297 de la Carta Magna de nuestro país, está contemplado también en la Ley Orgánica de Procesos Electorales de nuestro país y también en el ordenamiento jurídico del Tribunal Supremo de Justicia. Es una figura, es un mecanismo existente en las leyes venezolanas y por eso el presidente Nicolás Maduro acude justamente a ese mecanismo para garantizar la paz, para garantizar que se respete la institucionalidad del Estado venezolano y también para que se avalen justamente esos resultados que ya fueron emitidos por el Consejo Nacional Electoral de nuestro país. Nosotros estamos a la espera de lo que será el ingreso de los magistrados a esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, también el ingreso del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor Tarek William Saad, quien ha estado presente en cada una de estas audiencias que se han estado realizando. Recordemos, iniciaron el día miércoles 7 de agosto con la presentación de tanto ex candidatos presidenciales como representantes de las organizaciones con fines políticos que participaron en este proceso comicial. En total, el día miércoles se presentaron 16, el día de ayer jueves se presentaron un total de 15 entre candidatos y representantes legales de estas organizaciones. De inmediato vamos a escuchar el ingreso de los magistrados para dar inicio a esta audiencia, donde van a comparecer el día de hoy todos los representantes de las distintas organizaciones con fines políticos que integran el gran polo patriótico. Importante recordar que cada uno va a comparecer de manera independiente, tal como lo han venido realizando cada una de las organizaciones con fines políticos que han acudido a esta situación que ha hecho la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para continuar en este proceso de investigación, que como bien también lo informaba la Sala, busca justamente completar este proceso de peritaje que se ha iniciado para certificar los resultados del pasado 28 de julio que se han realizado acá en nuestro país. Nosotros seguimos a la espera de lo que será el ingreso entonces de los magistrados para que se dé inicio a esta audiencia de comparecencia de los integrantes del gran polo patriótico, cada uno en representación de las distintas organizaciones con fines políticos agrupadas en el gran polo patriótico. Un poco lo que contextualizaba de las razones que llevaron justamente al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros para interponer este recurso. Ya se encuentra en la sala, como lo podemos apreciar a través de las imágenes, la presencia del Fiscal General de la República, Tarek William Saad, en representación del Ministerio Público. Ha estado en cada una de las audiencias. Vemos allí, está saludando a las partes. Entonces, dentro ya de segundos se va a dar inicio a esta audiencia. Un poco para volver al contexto que comparto a esta hora con ustedes sobre lo que ha sucedido acá desde esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, la importancia que tiene este proceso para garantizar la paz, para garantizar que se respete la institucionalidad del Estado venezolano. Bueno, ante estas pretensiones violentas de este sector de la ultraderecha venezolana que participaron en este proceso comicial del pasado 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro Moros acude justamente al máximo ente judicial para que se inicie esta investigación. Acciones que han pretendido, además, criminalizar y deslegitimar el Consejo Nacional Electoral. Una de las razones de estas acciones violentas y de estas pretensiones violentas por parte de este sector de la ultraderecha venezolana, denunciado, además, así por las diferentes autoridades del Estado venezolano, por el presidente Nicolás Maduro Moros, por la vicepresidenta ejecutiva de la República, la autora Delsi Rodríguez. Pero un poco también recordando que el proceso electoral venezolano es 100% automatizado, donde el voto, el escrutinio y la totalización son electrónicos. Características que conocían muy bien quienes promovieron el ataque cibernético contra el sistema del Consejo Nacional Electoral y que, según la denuncia que ha hecho el Estado venezolano, buscaba, era justamente que esa totalización electrónica no se pudiese realizar en el tiempo estipulado, que era justamente la noche del 28 de julio, era lo que buscaba justamente ese ataque cibernético contra el sistema del Consejo Nacional Electoral, que no tuvo éxito. Pudo el Consejo Nacional Electoral realizar la totalización de los resultados, sin embargo, fueron ataques que continuaron, tal y también como lo ha denunciado la vicepresidenta ejecutiva de la República, la autora Delsi Rodríguez, incluso aún continúan esos daños que fueron ocasionados al sistema del Consejo Nacional Electoral. Para los que a esta hora nos sintonizan a través de la señal de venezolana de televisión, nos encontramos desde la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, donde comparecen todos los representantes de las distintas organizaciones con fines políticos que integran el gran polo patriótico. El día de hoy culmina este cronograma de audiencias que ha sido convocado por el Tribunal Supremo de Justicia para avanzar en esta investigación de lo que ha sido este recurso contencioso solicitado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moroso. Un poco para volver a las características del proceso electoral o del sistema del Consejo Nacional Electoral, les decía que tanto el voto como el escrutinio y la totalización son electrónicos. Es por eso que justamente el ataque cibernético buscaba afectar esas fases dentro del proceso electoral que se realizó en nuestro país el pasado 28 de julio. Ahora, la impresión que hace la máquina al momento de que el elector ejerce su derecho al voto y se insprime un comprobante que se resguarda posteriormente, que eso queda en resguardo del Consejo Nacional Electoral. Ese cierre total de la máquina... Buenas tardes, por favor, ponerse de pie. Vamos a escuchar de inmediato el inicio de esta audiencia. Pueden sentarse. Buenos días. Se declara abierto el acto. Ciudadanas secretarias, sirvas a anunciar el objeto de la presente audiencia. El objeto de la presente audiencia en sala electoral es de conformidad con lo previsto en los artículos 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 98 de la referida Ley Orgánica, a los fines de recibir los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de las organizaciones políticas y los candidatos, así como responder las preguntas formuladas por los magistrados de esta sala electoral de este máximo tribunal. Expediente número AA 70E 2024-34. Se deja constancia de la comparecencia de los ciudadanos. Diosdado Cabello Rondrón, representante de la organización política Partido Socialista Unido de Venezuela, asistido por la abogada Belinda Paz, inscrita en el impreabogado bajo el número 102.280. William José Benavides Rondón, representante de la organización política Tupamaro. Ylenia Medina, representante de la organización política Patria para Todos. Vanessa Montero, representante de la organización política Movimiento Somos Venezuela. Osvaldo Zamora, representante de la organización política Organización Renovadora Venezuela Hora. Didalco Bolívar, representante de la organización política Podemos. Henrik Rangel, representante de la organización política Partido Verde. José Antonio España, presidente de la organización política Enamórate Venezuela. Gilberto Jiménez Prieto, representante de la organización Movimiento Electoral del Pueblo MEP. Arón Contreras, representante de la organización política Partido Futuro Venezuela. Henry Parra, representante de la organización política Partido Comunista de Venezuela. Henry Hernández, representante de la organización política Unidad Popular Venezolana. Y finalmente, Ricardo Sánchez, representante de la organización política Alianza por el Cambio. Asimismo, se deja constancia que se encuentra presente el doctor Daré William Saab en el carácter de fiscal general de la República. Es todo, presidenta. Imágenes del inicio de esta audiencia del gran polo patriótico Ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto informativo. Adelante. Adelante.